Y no me importa lo que diga la gente, yo no hago caso en lo que dice mi amigo. Me gusta vivir así, llevo a Dios dentro de mí. Yo quiero compartirlo aquí contigo. Yo sé que dicen que lo mío de locura, yo sé que a veces he perdido la cordura. ¿Cuántas veces oí decir que el vos va a hablar de mí? Y está loco, y este ya no tiene cura. Y el loco, ¿por qué lo dice la gente? Y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Soy un cuadro de tristeza, pegadito y a la pared. Y a veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir en la vía que como un péndulo en el aire. Y a veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir en la vía que como un péndulo en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!